En estos momentos Río del Limón está desbordado, se salió de sus cauces, aquí está, han pasado carros y han pasado personas y tenemos el río sumamente desbordado, una tragedia, esto es una tragedia compañeros. Aquí estamos con un chí, por favor. Si no les hayan, y no se lesen. Aquí está el día, ya está. Aquí está el día,phro de la tierra. Aquí está el día, hasta el día. Aquí está el día, para la semana. Aquí está el día, ya está. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Israel y Bahrein normalizarán sus relaciones diplomáticas. El presidente estadounidense Donald Trump celebró el Acuerdo de Paz un mes después del histórico pacto entre los Emiratos Árabes Unidos y el Estado Hebreo. Este es ahora el segundo acuerdo de paz que hemos anunciado en el último mes, y tengo muchas esperanzas de que haya más por venir. Puedo decirles que hay un tremendo entusiasmo en otros países para unirse también, y pensamos que en última instancia la mayoría de los países se unirán, también los palestinos. Normalizar las relaciones entre Israel y los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, incluidas las ricas monarquías del Golfo, es un objetivo clave de la estrategia regional implementada por Trump para contener a Irán, enemigo de Washington y también del Estado Hebreo. La autoridad palestina y el movimiento islamista Hamas criticaron inmediatamente el anuncio. Coincidiendo con el tuit de Trump, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu realizó el mismo anuncio desde Jerusalén. Todos estos acuerdos se hacen con gran esfuerzo tras bambalinas durante años, pero se completaron gracias a una importante ayuda de nuestro amigo el presidente de los Estados Unidos, Trump. Y me gustaría agradecerle a él y a su persona esta importante ayuda. Una nueva era. Paz por paz. La ceremonia de firma del acuerdo está programada para el martes en la sede de la presidencia estadounidense. El gobierno de Grecia está convencido de que el fuego registrado en las últimas horas en el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, ha sido intencionado. El trágico incidente ha dejado a más de la mitad de los refugiados completamente desprovistos de alojamiento. Lo han hecho porque piensan que si destruyen Moria, ellos abandonarán la isla. Se lo hemos dicho, pero no lo entienden. Ellos no se irán a causa del fuego, excepto los menores que están solos, que ya han sido transferidos. Las autoridades griegas insisten en que los fuegos registrados en los campos de refugiados en los últimos días han sido deliberados y provocados presuntamente por los residentes locales, indignados con las medidas de restricción impuestas tras el brote de coronavirus. La lucha contra el fuego continúa en la costa oeste de Estados Unidos. Desde hace días, decenas de incendios arrasan la región, con más de una decena de muertos y medio millón de personas que han tenido que abandonar sus casas. Las autoridades temen que el saldo empeore en los próximos días. Miré hacia afuera y pensé, vamos, tenemos que irnos, así que entré en pánico. Pensé que iba a estar tranquila, pero realmente entré en pánico. Me aseguré de que todos los niños estuvieran en el auto y empezamos a tirar cosas en el baúl. Y eso fue todo para lo que tuvimos tiempo. Una pancarta gigante para denunciar la deforestación de la selva amazónica, especialmente en Brasil. Fue desplegada al amanecer del viernes por la ONG Greenpeace sobre la sede de la Comisión Europea en Bruselas con un mensaje categórico. La Amazonia arde. Europa es culpable. Hoy pedimos a Europa algo muy claro. La adopción de una ley europea estricta que prohíba la comercialización de productos producidos por la deforestación. Hace unos 10 años que el sector privado se comprometió a adoptar políticas de deforestación cero. Se comprometió a limpiar sus cadenas de suministro. Estamos en 2020, ese era el plazo. No funcionó. Hoy es necesaria una regulación a nivel europeo. Según la ONG, a través de sus importaciones de carne vacuna, soja, aceite de palma, café o cacao, la Unión Europea es responsable de más del 10% de la deforestación en el mundo. Los siete líderes del sur de Europa, con el francés Emmanuel Macron a la cabeza, agitaron este jueves la amenaza de sanciones contra Turquía, si no cesan su política de confrontación en el Mediterráneo Oriental. En la cumbre, celebrada en Córcega, Macron reiteró su apoyo a Grecia en la disputa que mantiene con Turquía por la explotación de las reservas de hidrocarburos en aguas que ambos países reivindican. Un pulso que ha disparado en las últimas semanas la tensión en la zona, con ejercicios militares incluidos. Suiza ha estado a la vanguardia del lanzamiento de 5G con más de 2.000 antenas construidas el año pasado. Pero su instalación se está frenando. Algunas regiones la han detenido por completo alegando problemas sanitarios. En Nyon, a orillas del lago de Ginebra, Ana señala el número de nuevas antenas. Está preocupada por unos efectos invisibles que ella asegura están produciéndose. Esta es una de las últimas antenas instaladas en Nyon. Está justo en el centro de la ciudad, en un edificio residencial donde viven vecinos. También está cerca de un instituto de Nyon para estudiantes de 16 a 17 años. A mediados de abril de 2019 comencé a no poder dormir, tenía palpitaciones y después de tres días estaba agotada. Entonces alguien me dijo que había una antena 5G en Nyon. Miré el mapa, comprobé la dirección y resultó que la antena estaba a unos 200 metros de mi habitación. Metí la cama en el coche y volví a dormir en el bosque como antes, durante el periodo en que no sabía cómo protegerme. El sistema 5G se ha lanzado en 17 países de Europa, incluidos España, Noruega, el Reino Unido y Suiza. Pero la nueva tecnología que promete un mundo hiperconectado se prueba ahora en casi toda Europa. Después de unos meses de hibernación por el impacto de la pandemia, la economía de la Unión Europea ahora se activa y acelera su ritmo. Pero la recuperación no es tan fluida como sería necesario. Según el pronóstico de la Unión Europea, la economía se contraerá un 8,3% este año y crecerá un 5,8% el año que viene. Para impulsar el crecimiento, la Unión Europea ha venido con una doble propuesta. Un nuevo plan de inversión llamado Siguiente Generación, UE, y un presupuesto reforzado a largo plazo de la Unión Europea. ¿Cómo asegurarse de que la recuperación sea sostenible? Alcanzando los objetivos climáticos y energéticos de 2030. Incluyendo recortes de al menos un 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que requerirá inversiones adicionales. Descarbonizar a Europa cuesta más que llevar a los primeros hombres a la Luna. ¿Cuáles deberían ser las prioridades para los responsables políticos? ¿Qué reformas se necesitan? ¿Cómo se aplicarán los planes de inversión?